Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de CCNN, que es por ustedes conocido uno de los centros con más tradición en la enseñanza de inglés en nuestro país. Más de 50 años, no me equivoco. Más de 76 años. Más de 76 años, ok. Está con nosotros Leymus de Morales, que ya lo ven, y también está Carlos Jiménez, para que nos cuenten más detalles por qué ellos han incorporado la robótica y el beneficio que tiene esto para el desarrollo intelectual de sus niños. Vamos a hablar de eso y, por supuesto, de las alternativas que usted tiene si ya empezara a programarse para el próximo año, si es su objetivo o su meta aprender inglés. Bienvenido los dos, un placer tenernos por acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, empecemos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tienen ahorita? O sea, yo digo siempre que a final del año le sirve a uno como para hacer esos planes o proyectarse para el próximo año. Así es, así es. Bueno, definitivamente vos sabes uno de los objetivos, ¿verdad? O cuando nos planificamos para el próximo año, uno de nuestros primeros objetivos es estudiar inglés. Claro. Y el centro, pues eso es lo que tiene. Pero queremos hablarles un poquito de lo que es el centro en sí, la oferta académica que tiene y, sobre todo, en lo que el centro ha innovado para hacer más enriquecedora la enseñanza del idioma inglés. ¿Qué cosas se conocen ahora o se manejan ahora a nivel de poder hacer mucho más fácil el aprendizaje del idioma, del inglés? Claro. Bueno, para empezar, somos el único centro binacional autorizado por la Embajada Americana de Nicaragua. Esto significa que somos un puente que sirve como intercambio cultural entre el pueblo nicaragüense y el pueblo estadounidense. Dentro de este intercambio cultural está incorporado o incluido el componente del idioma inglés. Dentro de los cursos de inglés, nosotros tenemos cursos para niños desde los cuatro años, por ejemplo, en adelante. Incluso tenemos alumnos de hasta 70 años, ¿verdad? La verdad es que nunca es tarde para aprender. Desde inicio de año, o más o menos abril, se hicieron inversiones gracias al apoyo del pueblo estadounidense en una biblioteca, en la remodelación de la biblioteca pública Emily Dickinson, pero también se hicieron inversiones en nuevas tecnologías como robótica e impresora 3D. Estas son nuevas tecnologías que permiten acercar soluciones a personas que normalmente no tienen este acceso, ¿verdad? Entonces, es una diversión, una educación divertida. Esa es la ventaja que tenemos en el centro cultural, que incorporamos elementos de educación divertida. Es interesante ver los días que tenemos clases con los niños, con los más pequeños, porque normalmente cuando uno va a un centro educativo y tocan el timbre del receso, los niños salen corriendo a la cafetería. Pues en el centro pasa lo contrario, los niños corren a la biblioteca para poder ser parte de todos los juegos educativos que nosotros normalmente estamos implementando para nuestros alumnos, pero también para el público en general. Bueno, cuando hablábamos inclusive de la robótica, he participado en varias actividades donde la importancia que tiene esto incorporar o que los niños desde muy pequeños puedan conocer mucho más de la robótica y todas las posibilidades que tienen para su desarrollo de manera integral. ¿Qué pueden hacer? A ver, si los padres están interesados en que sus niños a lo mejor den los primeros pasos en robótica o en inglés, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es la...? Bueno, la ventaja que ofrece el centro es que la biblioteca tiene diferentes espacios. Tiene, hemos llamado, ¿verdad?, un espacio que se llama Maker Space. En ese espacio se encuentra lo que es la parte de la tecnología básica, que incluimos la parte de la robótica a través del juego de Lego. Como todos sabemos, el juego de Lego es un juego muy bien conocido, donde antes solamente se utilizaban bloques para construir diferentes prototipos. Pero Lego ha avanzado y ha incluido, dentro de lo más reciente, lo que es la robótica. Incluye un bloque que es una computadora que se puede programar. Entonces, el niño desde pequeño va desarrollando todas esas habilidades lúdicas, habilidades de programación, matemáticas, de forma tal que el robot hace lo que nosotros queremos que haga. Y eso, y en la biblioteca pues tenemos disponibles todos esos juegos con el fin educativo. Así como una impresora 3D, que en la actualidad es de gran avance, tanto en materia de salud, en materia de infraestructura, y en la parte educativa nosotros lo tenemos. Y ese es el valor agregado que queremos darle a toda la comunidad estudiantil y lo podemos encontrar disponible gratis en la biblioteca pública Emily Dickinson. Así como tenemos salas de lectura, tenemos libros, el 90% de la literatura es completamente en inglés y el 10% es en español. Y tenemos una sección dedicada para profesores, para la enseñanza de los docentes. Todos nuestros profesores pues se ayudan, hacen más enriquecedora la clase porque tienen ese material disponible. Pero también nos visitan profesores externos que saben que encuentran todo eso en el centro cultural. Así como tenemos dentro de la biblioteca una oficina que se llama Education USA. Esta oficina es una oficina que es auspiciada por el Departamento de Estado de la Embajada, donde tenemos un advisor que brinda toda la asesoría a los estudiantes que quieren estudiar una carrera universitaria en los Estados Unidos. Y los profesionales que quieren aplicar a becas de maestría, doctorados y cursos libres. Entonces, disculpame, esta oficina brinda la asesoría completamente gratis. Desde el momento en que el estudiante quiere aplicar hasta que la beca ya ha sido otorgada por la universidad en los Estados Unidos. El centro no ofrece estas becas, el estudiante tiene que buscarlas. Las oportunidades existen, pero a veces las desaprovechamos porque no tenemos el conocimiento. Y el primer requisito es saber inglés. Fíjate que a propósito de eso, la vez pasada alguien me decía que en Nicaragua se pierden una cantidad de becas. ¿Por qué los jóvenes, aunque conocen, uno porque no conocen, un buen porcentaje o la mayoría porque no conocen de estas propuestas. Y la otra porque no tiene el idioma, o sea, no maneja el idioma. Y eso es una limitante seria porque, bueno, las universidades te piden como base que aprendas o que tengas el idioma inglés. El primer requisito es el inglés. Luego de eso vienen una serie de exámenes estandarizados como el TOEFL, como el SAT, como el SAT. Y toda la preparación que el estudiante debe de tenerla, la puede encontrar en la oficina. Los materiales para prepararnos para estos exámenes están dentro de la biblioteca y son de uso gratuito. No se cobra por el uso de todos estos materiales. Así como la oficina programa mes a mes diferentes actividades, como por ejemplo los cinco pasos para aplicar a una beca en Estados Unidos. ¿Cómo puedo financiar mis estudios en los Estados Unidos? ¿Cómo puedo hacer para aplicar? Y las diferentes opciones. ¿Cómo crear mi currículum en inglés para yo enviarlo a la universidad? Toda esa asesoría que a veces es desconocida porque no lo sabemos, se encuentra dentro de la biblioteca. Para finalizar, ¿qué deberían hacer en estos últimos días del año las personas que estén interesadas en con sus niños, a lo mejor de sus primeros pasos en la robótica o conozcan más de la robótica, igual en inglés? ¿Qué recomiendan? ¿En qué etapa ahorita están? Bueno, la ventaja que tiene el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es que tiene programas ajustados según los rangos de edad. Para empezar, tenemos programas para niños de 4 a 6 años, niños de 7 a 11 años, niños y niñas, adolescentes de 12 a 16 y adultos de 17 en adelante. Lo importante es tomar el reto. No importa la edad, nunca es tarde. Para los padres lo que les podemos decir es que le den esa oportunidad a sus hijos para poder ser un mejor profesional. Porque el INGRE no solamente te permite acceder a mejores oportunidades de estudio, también te permite conocer otras culturas, también te permite acceder a mejores oportunidades laborales. Entonces, nosotros también queríamos informar que las matrículas del año 2019 están oficialmente abiertas. Ok. Para estas matrículas adelantadas tenemos una promoción que va a estar vigente hasta el 18 de diciembre y consiste en un 20% de descuento, matrícula gratis y pruebas de ubicación gratis. Las pruebas de ubicación se hacen normalmente a personas que ya han tomado cursos en un lapso menor de 2 años. ¿Verdad? Ok. La ventaja que tiene el Centro también es que tiene facilidades de pago. ¿Verdad? Una persona, un padre de familia, un profesional que desee ingresar o inscribirse en nuestro curso de inglés no tiene que pagar de adelantado todo el curso, lo puede pagar en tres cuotas en modalidad sabatina o dominical y en dos cuotas en modalidad regular. Excelente. Bueno, muchas gracias. Está hecha la invitación. Imagino que también en la Facebook o en la página web de usted aparece mucha más información en detalle de lo que hemos platicado. Nos pueden visitar en CCN Managua, en Facebook, igual en Instagram y Twitter. Pueden llamar a la 2278-288 o escribir a servicioalcliente.org.es. Muchas gracias. Gracias nuevamente. La mejor de la suerte. Nosotros hacemos...